Muy buenas a todo el mundo, mi nombre es Pilar Erce y he realizado esta investigación junto a mis compañeras Jessica Martínez y Aurora Arlandis. La investigación versa sobre la autorregulación hacia el aprendizaje STEM en estudiantes con altas capacidades mediante la técnica KWLH. El estudio del talento STEM en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas ha cobrado mucho auge en estos últimos años y es un tema de plena actualidad por dos razones que vamos a ver a continuación. En primer lugar, por la relevancia de la educación STEM. El alumnado de hoy es el futuro capital humano de las sociedades para enfrentarse a los desafíos del siglo XXI. Además, contribuye a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, por lo tanto, nos sitúa en un tema de plena actualidad. Junto a ello, una renovada visión de las altas capacidades en las que el talento, las capacidades iniciales, esas aptitudes, ya no son vistas desde un enfoque psicométrico en el que se tienen o no se tienen unas capacidades. No son un rasgo inherente al sujeto, sino que el potencial humano es mucho más plural, mucho más contextual, conformado evolutivamente que aquellos planteamientos iniciales de origen psicométrico. Por tanto, estamos hablando de una trayectoria del talento STEM a través de distintos estadios en los que el potencial, que son esas aptitudes, esas capacidades, esa inteligencia inicial, necesita durante esta trayectoria, durante este camino, ir avanzando para que en la edad adulta se consigan unos logros de carácter transformacional. La eminencia. Por tanto, para innovar en STEM en la edad adulta, será necesaria una intervención educativa a lo largo de esta trayectoria. En dicha trayectoria intervienen variables tanto cognitivas, como serían la inteligencia, las aptitudes, como no cognitivas y psicosociales, que son mucho más maleables. Los estudios jubilios y colaboradores identifican siete variables psicosociales claves a lo largo de la trayectoria del talento. Y entre ellas se encuentra la autorregulación cognitiva, metacognitiva, motivacional y emocional. Este estudio, por tanto, aborda la autorregulación del aprendizaje en estudiantes con altas capacidades en STEM. Entendemos la autorregulación del aprendizaje como un proceso secuenciado, complejo, intencional y dirigido a unos objetivos que contiene componentes de carácter tanto cognitivo como metacognitivo, motivacional, afectivo, emocional, contextual o social. El alumnado con altas capacidades no presenta estas habilidades de forma natural. Sí presenta esas capacidades, esas aptitudes, pero no estas habilidades de carácter psicosocial. Y además aumentan su curiosidad y disfrute con nuevas tareas y con tareas de carácter complejo. Se trata, por tanto, de un proceso que necesita ser aprendido y en el que deben ofrecerse esas tareas nuevas y complejas. Para favorecer la autorregulación en el aprendizaje, la estrategia KWHL, que es lo que sé, qué es lo que quiero aprender, cómo puedo aprenderlo y qué es lo que he aprendido, nos permite mejorar este proceso. Es una estrategia de carácter constructivista que se origina en las dificultades en la lectura. Después, aunque inicialmente solamente aborda el qué sé, cómo puedo aprender más y qué he aprendido, se introduce con posterioridad el cómo puedo aprender más junto a qué es lo que quiero aprender. Organiza gráficamente el aprendizaje y favorece el esfuerzo y la autodirección del alumnado. Conciencia sobre el proceso de aprendizaje y el desarrollo de la metacognición. También promueve una participación activa porque se plantean unas metas personales y se identifica la brecha entre qué es lo que yo sabía y qué es lo que yo he aprendido y además ha sido utilizada en la integración de distintas disciplinas STEM para que el alumnado sea capaz de conocer su propio proceso de aprendizaje. El objetivo, por tanto, de esta investigación es conocer el impacto en la autorregulación del proceso de aprendizaje STEM en estudiantes con altas capacidades mediante la estrategia KWHL. A nivel metodológico hemos llevado a cabo un análisis de contenido con un proceso en el que, en primer lugar, cada investigadora de forma independiente codificaba en base a la taxonomía solo para las preguntas de qué sé y qué he aprendido una serie de niveles en relación a la taxonomía y después, finalmente, las tres investigadoras poníamos en común la codificación que habíamos llevado a cabo de forma individual para mejorar la fiabilidad de esta investigación. Lo cierto es que hubo consenso prácticamente en todas las categorías y en todos los niveles. Y, por otro lado, pues hacíamos un análisis temático de las respuestas para ubicarlas en esta taxonomía solo en qué sé y qué es lo que he aprendido y, por otro lado, pues establecimos una serie de categorías para el resto de las cuestiones. Aquí encontramos la taxonomía solo. El último de los niveles no lo aplicamos porque es una taxonomía dirigida a estudiantes de secundaria o incluso de niveles posteriores. Pese a tratarse de estudiantes con altas capacidades, nuestra muestra estaba centrada en el alumnado de educación primaria, por lo que solamente hicimos uso de los cuatro niveles que son los que voy a pasar a explicar a continuación. A nivel preestructural, la P, hay un compromiso con la tarea, pero el alumnado confunde algunas ideas, no tiene claras las cosas y no hay un aprendizaje significativo. En nivel unistructural, el estudiante únicamente conoce información relevante y significativa, pero solamente una. A nivel multistructural, los estudiantes ya son capaces de captar cuestiones relevantes y correctas, pero no son capaces de integrarlas todas juntas. Entonces, aprenden distintas cosas relevantes, independientes y significativas. A nivel relacional, ya son capaces de integrar toda esta información en una estructura coherente y significativa como un todo. Entonces, se integran ya los aprendizajes en dicha estructura. Nuestra muestra estaba compuesta por nueve estudiantes con altas capacidades y con intereses en campos STEM. Se eliminaron cuatro sujetos, inicialmente eran trece estudiantes, dado que faltaba información en algunas de las respuestas. Y se ofrecen a continuación los datos. En función del género, vemos una preponderancia del género masculino, como suele suceder en los intereses vocacionales STEM y muy poquitas estudiantes. Y además, en relación al curso, que eran estudiantes entre tercero y sexto de educación primaria. La intervención educativa consistía en un taller titulado El desafío de las puentes de energías sostenibles para los robots y para las máquinas. Se estructuraba en cuatro sesiones de una hora y media de duración, cada una de ellas en grupos reducidos. Una metodología de carácter activo, participativo, metodología hands-on, practicando y muy pragmático y aplicado. Y además, con el movimiento Maker, aprender haciendo. Se abordan también conceptos como robots y máquinas en las dos primeras sesiones. Y en la tercera y en la cuarta, energía y la energía sostenible para dotar de recursos a estas fuentes. El instrumento utilizado era la técnica KWLH. ¿Qué es lo que sé? ¿Qué es lo que me gustaría saber? ¿Qué he aprendido y cómo puedo aprender más o cómo puedo saber más? ¿Cuál fue el procedimiento? Pues el alumnado, en cada una de las sesiones estructuradas en máquinas y robots, primera y segunda, y tercera y cuarta, pues respondía en la primera que sé qué es lo que quiero aprender y en la tercera qué es lo que he aprendido y cómo puedo aprender más. En la segunda parte, que es la que abordamos en esta investigación en relación con las fuentes de energía, se les preguntaba de nuevo con el mismo instrumento al inicio de la tercera sesión, qué es lo que sé sobre las fuentes de energía y cómo puedo saber más. Y al finalizar la última de las sesiones, pues qué he aprendido y cómo puedo aprender más. Además, se ofrecía una respuesta abierta para conocer cómo había favorecido esta estrategia su proceso de aprendizaje. Y todo ello lo registraban en un portafolio. A continuación, pues las tres investigadoras llevamos a cabo el análisis de contenido de sus respuestas en el segundo de los bloques. ¿Qué resultados hemos encontrado? En qué sé, los conocimientos previos, las tres investigadoras, de forma independiente, codificamos en cada uno de los niveles de la taxonomía solo las respuestas que nos ofrecía el alumnado y encontramos cuatro estudiantes a nivel preestructural y cuatro estudiantes a nivel unistructural. Estamos hablando de los primeros niveles de la taxonomía solo, con un consenso entre las tres en la puesta en común. Encontramos aquí algunas de las respuestas que nos dieron a nivel preestructural y a nivel unistructural. Por ejemplo, pues algunas de las fuentes de energía sirven para recargar y otras para que los robots y las máquinas actúen. A nivel unistructural, pues ya eran capaces de identificar las renovables y no renovables antes de iniciar la parte de las sesiones correspondientes a esta información. En qué es lo que quiero aprender, encontramos y codificamos de nuevo de forma independiente las categorías, las pusimos en común, prácticamente las mismas, los tipos de fuentes de energías, cuáles hay que utilizar para los robots y las máquinas, la aplicabilidad, funcionalidad, para qué sirve cada una de ellas, la sostenibilidad con dos estudiantes, cuáles son las que no contaminan o cómo buscar las más sostenibles y luego además dos respuestas nulas que nos dijeron pues todo o no lo sé. En cuanto al qué he aprendido, pues individualmente de nuevo registraban lo que habían aprendido y las codificábamos en la taxonomía solo. Un estudiante se encontraba a nivel unistructural, sin embargo cuatro habían avanzado a nivel multistructural e incluso cuatro a nivel relacional en la taxonomía solo. Algunas de las respuestas que nos dieron pues de carácter unistructural, el único estudiante que nos respondió pues los tipos de energía, cuáles contaminan y cuáles son las renovables. Algunas respuestas en el nivel multistructural de la taxonomía solo, pues los tipos y la importancia de cada una y cómo utilizarlas según cada cosa y algunas ya de carácter relacional, pues las renovables, no renovables, por qué usar las no renovables, que tenemos que inventar nuevas formas para que no se gasten y que las personas tenemos además que saberlo y difundir y sensibilizar este compromiso. Por último, el cómo puedo aprender más, pues codificamos de nuevo las respuestas, las tres investigadoras de forma independiente con la puesta en común a continuación y encontramos que Internet es la fuente de conocimientos preferida, siete estudiantes la refirieron, algunos de los estudiantes dieron más de una respuesta, por eso, aunque nuestra monstra estaba compuesta por tres estudiantes, pues si sumamos el total, vemos que algunos estudiantes comentaron más de una fuente de información. En libros, como por ejemplo, pues decían leer libros, experimentando y manipulando, aprendiendo cómo construir robots y máquinas con las energías no sostenibles, verificar lo que pasa y saber si funcionan o no funcionan y utilizar las distintas fuentes de energía no renovables. El estudio, a veces, pues dos estudiantes nos dijeron que estudiando era también una forma de seguir avanzando en su conocimiento y en la educación no reglada, uno de los estudiantes nos dijo que continuar participando en este tipo de talleres de la educación no formal. En la respuesta abierta, además de las respuestas al instrumento, como hemos visto al principio, pues también daban una respuesta abierta en la que les preguntábamos en qué crees que puede ayudarte pues el haber aplicado esta estrategia de qué sé al principio, qué es lo que quiero saber, esa apuesta en común que hacíamos después con todo el grupo y luego pues lo que habían aprendido y cómo podían aprender más. Y estas fueron las respuestas que nos dieron nuestros estudiantes. Siete personas consideraron que mejoraba el proceso de aprendizaje. Bueno, una de las respuestas que nos dieron fue ver cómo se aprende y cómo puede aprender mejor. La dirección a las metas, dos estudiantes comentaban que el poder orientarse a las metas, decían, bueno, sí sé qué es lo que vamos a ver y veo lo que aprendo sobre ello. La utilidad de esta estrategia y la posibilidad de generalizarla después de haberla conocido en el taller y comentaban, bueno, pues lo haré cada vez que estudio un tema porque así veo cómo aprendo y puedo pensar cosas que cambien el mundo en relación a STEM y a los objetivos de desarrollo sostenible. Conocer su propio proceso de aprendizaje y un estudiante nos decía, bueno, pues ahora que lo pienso me ayudó a pensar cómo puedo aprender mejor las cosas con esta estrategia y conocer las fuentes de información por la última de las preguntas que ofrece la estrategia, pues darme cuenta de qué hacer y dónde buscar para seguir aprendiendo sobre este tema. Bien, como conclusión de esta discusión, por tanto, es necesario promover deliberadamente estas habilidades, en concreto, pues la autorregulación en el alumnado con altas capacidades en STEM y revierte en beneficios y hemos visto además que esta técnica, la técnica KWLH, es una estrategia prometedora para favorecer este proceso en el alumnado con altas capacidades STEM. Y además, pues hemos visto que aprenden con mayor profundidad, ya avanzan en esa taxonomía solo y además sistematizan, pues es necesario sistematizar las prácticas docentes, no solamente la educación no formal, sino también la formal, para promover el talento de nuestros estudiantes en STEM. Entonces, hemos visto que profundiza más nuestro alumnado, favorece la autorregulación, ya además, pues estimamos que a largo plazo sea capaz de favorecer la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, dado que son nuestro capital humano en futuro para enfrentarse a los desafíos de este siglo XXI. En cuanto a limitaciones, pues un pequeño tamaño de la muestra, solamente nueve estudiantes, y la subjetividad que haya podido verse reflejada en las interpretaciones de la categorización que hemos llevado a cabo, a pesar de que éramos tres informantes y del consenso que encontramos en todos los procesos llevados a cabo. Como líneas futuras, consideramos que sería interesante avanzar en la investigación de carácter cuantitativo con diseños experimentales controlados, aumentando, por supuesto, el tamaño monstrual para poder alcanzar estas evidencias. Por último, aquí se encuentran las referencias a las que hemos hecho alusión a lo largo de esta comunicación y agradecerles el estar aquí detrás de la pantalla escuchando esta comunicación. Muchísimas gracias y aquí tienen mi correo electrónico por si fuera necesario para cualquier cosa. Un saludo.